Tengo malas noticias para todos los que os ibais a ir de fin de curso a Italia. Pero nos vais a dejar sin viaje a una semana del viaje. ¿Os vais de viaje? Nuestros padres no tienen ni idea que se ha cancelado el viaje. Si están, se vienen y nos pillan fin. Te puedes venir, pero si me prometes que no eres una lunática. ¿Y por qué sabes arrancar esta mierda? Fui yo la que me fijé en ti la primera vez en el Instituto. Eres la chica de la mirada triste. Sí, ahora tengo la mirada triste. Ahora no. Supongo que necesitabas esto más que yo. Cuando vivía con mi madre, recuerdo que siempre me decía tienes que encontrar tu camino. Tienes que ser feliz, Alba. A veces me sorprendo siéndolo y me cabrea. ¿Veis que ha sido fácil para mí mentiros? Yo no puedo volver. No sabía cómo explicarlo. ¡Que te pides! Es como tú decías, ¿no? Hacerse adulto es saber dejar ir. Yo no puedo ver. ¡Everena es saber que te pides! ¡Everena es saber! Gracias.